¿Está bien Barcelona una vez en tu vida? Si sobrevives, eso es lo mejor. Ok, me bebí mi casco y le perdí a manguía. ¿Comenzamos bien? ¡Cinado! ¡Fuera, eh! Amigo, está maravillado el drone. A ver, esto es lo mejor que hacemos. Miren este plato de acá. Finalmente cagué en las garras de la comida en Vietnam y tengo garras. Estoy con las carteratas. Miren, el día como está. No es un día, como para decir, que está lindo, bro. Hoy día no va a ser un día muy largo. Tenemos solamente 60 y algo de kilómetros de Astafonia donde hay unas cuevitas bastante interesantes y divertidas y no sabemos si va a llover o no. Nuestra suerte depende de la lluvia y del sol. Si todo va como planeado, no va a haber mucho drama. Hoy día vamos a llegar en una hora nada más. Son 50 kilómetros, una hora. Debería ser una hora. Así que vamos. Miren. 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 Estamos en el pueblo de Fogna, donde están las cuevas famosas aquí en el centro de Vietnam. Pero estamos bastante lentos el día de hoy, así que cuatro y media sierra. Son las cinco ya cerraron. El día de mañana va a ser temprano, pero ahora vamos a ir a explorar. Miren este pueblo lo que es. Miren esas montañas gigantes ahí. Miren toda la montaña que hay alrededor. Así que vamos a ir cerca del río para la montaña para ver y explorar un poquito aquí, ¿no? Porque tenemos solamente hoy día y mañana temprano porque vamos a correr al siguiente pueblo. Nos quedan 12 días aquí, así que tenemos que ser sabios para elegir el tiempo en cada ciudad. Aquí está bastante lindo, montañoso. Así que hemos elegido que haga un ratito más aquí. Ok, me lo vi mi casco y lo perdí a Manu ya. Honestamente, ya nos habíamos olvidado que era pasar un día sin problemas. Desde que comenzamos el viaje en Vietnam, cada día del viaje era un reto nuevo o un problema. O era la moto que no avanzaba, o los conductores que no ayudaban, o nuestro ímpetu de ir de ciudad en ciudad para simplemente llegar. Pocas veces tuvimos un día solo para disfrutar. Nos habíamos olvidado de eso. Decidimos venir a este pueblo llamado Phong Nha, no sé si lo digo bien, porque tiene el parque nacional más grande de todo Vietnam, con bosques tropicales, ríos subterráneos y las cuevas más grandes del mundo. A veces no me doy cuenta de lo afortunado que soy al ser testigo presencial de todos estos lugares. Sin duda, uno de los lugares más hermosos que alguna vez visité. El parque nacional es grande y no se paga nada, como que entras para la moto y listo. No hay listo y nada. Lo único es que las nubes están un poquito negras y ya es un poco tarde así que tenemos que apurarnos. porque lluvia, más noche, ya lo hemos pasado una vez, fue de terror y yo no quiero pasarla nunca más en mi vida. Miren lo que es esta cosa. Miren lo que es esto. ¡Uy! ¡Bichos! Estas curvas son mortales, estas curvas son en bajada, es lo peor que te puedes encontrar. No lo peor, lo peor es con lluvia y de noche, eso sería lo peor, pero es lo peor que te puedes encontrar. Miren la locura que es este Jurassic Park, es increíble, yo no me acordaba que era tan bonito, estoy como que redescubriendo lo que era este parque nacional hace dos años cuando vine aquí. No hice esto nada de moto, así que todo es nuevo. Algo para recordar, es muy importante, el casco completo es la mejor opción que puedes tener. ¿Por qué? Una vez por la tierra, pero lo más importante es que para manejar cuando se hace de noche y tu luz está mucho más fuerte, está más encendida, los bichos son atraídos por la luz. Entonces, no sé si ahora se va, se puede ver, pero es como si fueran piedras que se las tiran a la cara y te molesta, tienes que estar así como un parabrisas todo el día. Hay grandes, pequeños, hay grandes, pequeños, no los camayan, así que algunos duelen, pero un huevo, otros no duelen tanto, son más molestias a la hora de manejar, pero todos te distraen. Entonces es un poco peligroso, porque debías estar enfocado en que no manejar. Pero bueno, no tengo el casco, así que tengo que hacer un parabrisas a su mano. Hoy han pasado tres cosas importantes. Primero, hace dos días le perdimos la confianza, el respeto y la seguridad a las motos. Fue complicado porque perder la confianza a la moto, que es tu herramienta de transporte y vehículo, que te tiene que llevar seguro del punto A, punto B, no es la mejor situación. Segundo, el día de hoy yo me hago la recuperé. ¿Tú la recuperaste la confianza en la moto? Sí, más o menos, un poco sí. Fue un poco desconfiado, pero bien. A ver, no veo como antes que ahora sí que se puede romper, que si se revienta la rueda te vas para el suelo. No sé, sí, voy confiado, pero es que no me queda otra, sino que dé algo. Pero igual yo hoy como que la recuperaba, casi la recuperé. Oye, aquí hicimos la voltilla por ahí. Fue muy bien. La moto en todo momento rindió. Pero eso es lo que pasa con estas motos, es que yo le decía a Manu que nosotros no manejamos las motos, las motos no manejan a nosotros, porque cuando quieren avanzan, cuando quieren funcionan, cuando quieren no. Entonces, todos nosotros dependemos de ellas. Y tercero es que finalmente caí en las garras de la comida en Vietnam y tengo diarrea. Miren lo bonito que es este lugar, eh. Arrozales por todos lados, montañas gigantes. Estoy en el pueblo de Fognada, acabamos de llegar el día de ayer, así que vamos a quedar aquí un par de noches, porque está muy bonito. Todo lo que ven aquí solamente son las montañas más chiquititas, pero si se meten más para allá, les juro, les juro que parece un parque jurásico, parece que es una película. Y todo está lleno de campos de arroz alrededor, así que yo voy a volar el drone, porque... Porque yo creo que este es uno de los lugares más lindos que alguna vez volé mi drone, desde que me lo compré, así que me levanté temprano para venir aquí. Con mi amigo, está maravillado con el drone. ¿Pero vez que ves el drone? No, no, no. ¡Vamos! 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 Es espectacular, volar el drone aquí, ver cuántas personas han parado a mirarme. ¿Cuál es el drone aquí? ¡No, no, no! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. mil dólares para entrar y una lista espera de un año que se llama la cueva Zondong pero esa cueva no vamos a seguir, vamos a seguir con una un poquito más barata, más chiquita pero es muy divertida y sé que es muy bonita creo que querían dinero yo creo que querían, querían dinero porque ayer no pasó nada ¿cuánto? 5 mil por 1 motovail, ok bueno me he dejado poca moto la verdad solo en Asia pero miren lo que es esto miren ahí, son montañas gigantes y todo está cubierto rodeado por montañas las rutas son súper delgadas así que hace que todo sea muchísimo más grande que lo que están manejando vale muchísimo la pena venir aquí en moto no sé si tomar tour también vale la pena porque nunca lo he hecho pero el viaje en moto es una de las mejores que he hecho hasta ahorita en mi vida ¿cuánto es la entrada? 250 250 250 200 350 200 2 150 300 100 200 200 No, por favor, que no hable todo el día porque me mato, ¿eh? Sí, me creo que va a ser así. Uy, mira la entradita. ¿Qué sientes? Yo siento emoción. Mi sangre corre por mis venas. Pura emoción y adrenalina. ¡Wow! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Miren lo que es! Pero es el norte, es gigante. Vamos a investigar. Uy, hace... Está bastante resbaloso. Y hace frío. Hace frío, ¿eh? Está genial. Está muy bien porque sube sudando un montón, un vuelto de calor y ahora aquí está como una nevera. Refresca, pero así. Un ojo de iluminación bastante bueno porque yo creo que sin estas luces puestas en lugares estratégicos no se podría apreciar casi nada en la cueva porque no hay entrada de sol ni de luz. Me quemó la cara. Están tomándose unas fotos ahí. La verdad es que está todo súper preparado para hacer, digamos, una visita guiada. Me parece perfecto también porque si no, no se podría apreciar nada de lo que es esta súper cueva. Miren lo que es esto. Solo estoy en el colegio. Así rápidamente les digo que si quieren disfrutar de esta cueva mucho más y mejor, en una mejor situación. Vengan muy temprano porque si no se van a comer unos tours con megáfonos y lásers de uno de los países más grandes del mundo. Y tú te sientes desprotegido, indefenso y superado con esta cantidad de gente del país chino. Estás bien. Se le cayó algo por eso. Ah, su gorro. ¿Quieres ayuda? Dame, dame, dame. No. Su gorro. Puedo, puedo. Puedo? Puedo. Mi brazo es más largo que tu. Sí. Gracias. Ok. Me ayuda. Gracias. Bienvenido. A ver familia, cuando vengan para acá van a recibir millones de opiniones y comentarios de muchos viajeros acerca de que cueva ser. Porque acá hay como 5 o 6 cuevas para ver. Y yo creo que tienen que venir al menos a un par. Yo hice Dark Cave hace dos años, que es más aventura, es más chiquita, no es tan impresionante. Pero es linda la aventura porque es sea blinding, es kayaking y bañarte en lodo. A mí me gustó la experiencia de bañarme en el lodo porque nunca lo he hecho en mi vida. Una experiencia así que vale. Y esta por más que haya demasiados turistas, hemos llegado en hora álgida, hora pico de turismo. La iluminación hace que esta sea un lugar bastante especial porque puedes apreciar toda la maravilla de lo que ha hecho la naturaleza a lo largo de millones de años. Como se llaman estalactitas, estalagmitas, no tengo muy claro el término, el significado y no lo podría explicar en estos momentos. Bueno, sabiendo estas cosas. Hi. Xin chào. Xin chào. ¿Cómo que fue? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Esa es lo que más me gusta, me parece un cabello, ¿no? Alguien de espaldas, claro, cabello así tirado y que termine como un lago natural ahí. Impresionante. Mira, ahí tu nombre, di algo. Míratelo por ahí. ¡Eco! ¿Eh? Ahí está. Ah ha. Sí. Y ya al final del recorrido, acabamos de entrar al grupo chino nuevo. Y no es que es Bueno, es un circuito Pero no es que regresas al principio Tienes que Terminas el circuito parece Y regresas hasta la entrada principal Para salir de nuevo Y regresar a la parte baja Que es la base Media hora Media hora es el tiempo promedio Que se va a estar aquí adentro Dando vueltas Media hora, 40 minutos Eso es lo que hemos estado aquí Vale la pena estar aquí Vale la pena visitar esta cueva Si nunca has estado en una cueva Esta abuela te va a volar la cabeza Porque es una de las más grandes que yo he estado Yo he estado en un par de cuevas ya Pero esta ha sido hasta ahora La más grande y es plorable Ahora si nos vamos a ir a hacer Lo que mejor sabemos hacer nosotros dos Y es A ver, a ver, a ver Esto es lo mejor que hacemos Miren este plato de acá Se llama Ban Shao Y es uno de los más conocidos aquí Tenemos el papel Ponemos esto Ese es el panqueque de arroz Que parece, no sé, no puedo decir La textura es muy, muy crocante Muy crujiente Luego le echamos esto Esa es la ensalada Que sabe como pescado un poco Está muy buena Luego, viento Pepino Eso, pepino Siempre me lío Y lechuga ahí Bueno, la idea es que Un poco más de lechuga Luego lo enrollas Esta es la mejor parte Si la salsa le da el toque especial El plato Está Sin la salsa no es lo mismo El sonido, el sonido Eso a la hora de comerlo Es lo mejor Mañana supuestamente Vamos a las 5 de la mañana Son las 2 Paso en el ¿Cómo va, locos? No nos vamos a ir No nos vamos a ir No nos vamos a ir